Luis Miguel también te ha hecho garras, pero pues acaba de resurgir y la gente lo aceptó. A mí lo que se me hace extraño Luis Miguel es que nunca ha habido como que un espacio donde la gente pueda empatizar con la persona que es Luis Miguel. Como que se quedó en el imaginativo colectivo. Ese Luis Miguel que todos vieron crecer y ese es el que vende ahora más que él como persona. Pues que la supo hacer, la supo hacer el morro. Sí, quieran o no lo de no dar entrevistas. El inalcanzable. Yo lo corretí a Luis Miguel. ¿En serio? Sí, un día me metí en su convoy, me metí hasta el estadio, porque a mí me valía madre. Yo me le metí a Alejandro Fernández, a Chayanne, a Shakira, a todos los grandes en el convoy. Y a Luis Miguel me le metí, me metí hasta el estadio. Ya estando adentro del estadio salió el gorilón y me echó para afuera. Pero me valió madre. A Luis Miguel lo he visto de aquí a la puerta, pero pues así con toda su seguridad. Sí, sí. Entonces a eso le pegó a él y últimamente ya es que dicen que sale y saluda y la chingada. Porque sí pisó, pisó fondo el vato, tocó fondo. Pues claro, pues la serie de Netflix no la hizo gratis, o sea. Ajá, pero pues nomás le sirvió para pagar las deudas que tenía. Claro. Ya después lo tuvieron que financiar, un chartán que fue el que entró al quite a financiarlo y todo. Y ahí se está alivianando y ya, ahí va. Quién sabe cuánto le tengo que pagar a la chule. Exacto. Que es otra la nota, ¿verdad? Pero pues sí le va a salir ahí con sus giras, yo digo. Sí, pero pues ya tuvo que vender toda su historia para poder sacar algo al respecto, ¿no? Porque... Pero tú crees que haya sido toda la verdad. No, pero... Pues está bien logrado, ¿no? O sea, sea lo que sea, logras empatizar con la vida que tuvo de cierto modo. Porque pues tener esas facilidades y esa vida, no tener infancia básicamente, ha de ser complicado llevar el margen. Por eso creció todo loco el vato y se deschangó ahí. Ajá. Ya a altas alturas de su vida. Esperemos ya esté yendo mejor, ¿no? Porque... Ojalá, pues sí se ve bien el vato. O sea, personalmente sí se ve... Pues digo, nunca se ha visto mal, mal. Sí, como no. Acuérdate de los últimos conciertos. Bueno. Donde salía todo borrachote, todo feo. Yo tengo un chiste que es... Oye, hoy no voy a ir al Sol de México, ¿no? Al Sotol de México. Ajá. Entonces sí, sí tuvo sus ratos malos. Fue cuando... Sí. Pues ya decidieron retirarlo, ¿me entiendes? También tuvo problemas con sus ingenieros de audio. Empezó a tratar mal a su personal. Que les aventaba el micrófono y todo eso. Sí, ¿no? No. Pues de todo ahí en esta vida, viejo. Sí. Y ahorita se dice mucho que no plática con el público. Que él sale, canta, se regresa. Pues siempre lo hacía, ¿verdad? Me acuerdo un día que vino aquí a Chihuahua al estadio. Una hora... O no, 45 minutos creo tocó. ¿De show nomás? De show. ¿Él solo venía? Solo. Creo que fue allá el Monumental. O sea, güey, vienes... Y haces un... El escenario más grande de la historia en Chihuahua. Para 45 minutos. Para 45 minutos y no decir gracias a Dios, va y... Ajá, nada. Vámonos, ajá. De hecho, a ese concierto fue donde lo seguí. Porque nos fuimos por todo el Lombardo Toledano. Por allá la camioneta se fue y yo, madre, adentro del convoy. Y entramos al estadio por la parte de atrás. Y yo traía una Lobo Negra. Entonces, todas las camionetas eran negras. Y pasa mí, ya no me podían mover. Pues ya iba el convoy a madre. Entonces, llegando al estadio, nomás el de la puerta. Pásale, pásale. Y yo me metí. Y ya chingué. No, hombre, en cuanto me paré. Luego, el negro con una lámpara acá. Este, me encandiló. Y ya me decía, let's go, let's go, let's go. Sí, le digo, ya voy, ya me voy. No me tuvo que decir muchas veces porque... Sabía yo que la estaba regando, ¿no? Sí. Pero fue esa vez. Es 45 minutos y se fue el güey. Sin decir ni hola, ni buenas noches, ni gracias. Nada, nada. Se daba el lujo el vato. Y pues todavía. No, pues ya, tipo... No tanto porque pues ya está... Ya se exhibió, pues. Ya se hizo sus tarugadas. De que la gente lo abuchó. De que pedía el reembolso. De que aventaba el micrófono. Todo eso. Sí. Pero pues al parecer también sigue pidiendo todos los lujos que pide. Que dentro de esa lista, pues pide que... Que para empezar, que pongan negro todo el... ¿Cómo se dice? El camerino. El camerino. Camerino. Que esparzan rosas. Pétalos de rosa porque le gusta estar concentrado. Pura guafilla y todo más se me hace. O sea... O sea... Imagínate cuánto mugreo uno se metió por la nariz. Que vaya a ser todo fit. No, no, no. O sea... Yo he ido... Yo he ido a camerinos de artistas grandes. Que les ponen botellas y... Y agarra nada más un cheto de esos y se lo comen. Y ya. O sea, todo lo demás es pura fantasía. Que lo lleno. Sí. Que a los pobres empresarios los hacen gastar de más. Que a mí me ha tocado. Yo he estado en camerinos porque... Yo sí llegué a ir a escenarios grandes. Y había gente a tocar a conciertos de Juan Gabriel. De todos los grandes. Juan Gabriel no lo mencionamos ahorita que metíamos el... Sí. No, pero pues ya se murió también. Sí. Pobrecito. Ese fue, pues, el primero de los grandes, ¿no? Me gustaría decir que es el artista más grande que ha tenido México. Pues Eli Vicente. Eli Vicente está ahí. Eli Vicente, sí. De la nueva época. Porque en aquellos años, pues, fue... Este... Jorge Negrete. Javier Solís. Luis Aguilar. También, ¿verdad? Luis Aguilar. De aquellos años. Pero sí. Este... Vicente y Juan Gabriel creo que fueron los últimos. Y ahorita, pues, lo que decíamos José José, Luis Miguel. Ajá. Y de a partir de ahí ya no... Ya no hay nadie. Ya no se ha movido. ¿A qué crees que se deba? Que ya no se utiliza el... Porque ahorita veo mucha apropiación de la norteñización para pegar. Ajá. Pues yo digo que es porque, pues, no, no hay. No hay nadie. No hay. O sea, está cambiando el género musical. ¿Pero tú crees que sea la misma industria que está impulsando otras cosas? ¿O que no existe la gente con talento y con el gusto de ese tipo de música? Ajá. O a lo mejor sí hay gente, pero, digo, la Chaviza, las nuevas generaciones, los Millenian, como le llaman, pues, están enfocados en otra música. ¿Qué es eso de la Yerimua que canta una pinche canción? No sé cómo y ya millones de reproducciones. La Kimberly lo hay, sabe, una chica súper millonaria junto con el otro y que no tienen voz, no tienen nada. O sea, son computadoras las que hacen que canten esas personas. Pero, pues, así lo quieren la Chaviza, las nuevas generaciones. La neta no sé dónde vamos a parar con eso.